¡Gracias! ¡Gracias! i el balón para tener la necesidad de nuestros campeones y con ese corto de cinta estamos a punto de verificio organización podemos además ganar y conseguir a través de un sorteo un mallote exclusivo del equipo para que mañana también el sorteo lo pueda realizar la sociedad civilista Valentín Urbina, además también de el sorteo a San Mariano del equipo que es, el equipo de Tadej Pogacar, y el Tuto del Jamón, esto sí, así que... Le hará ese pichido orincia, gracias a nuestro miembro de dirección de carrera, con Rubén Gorospe, bandera roja, también en la lista de salida, nuestro miembro que sepa rematcha, recordamos que de la salida... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! La meta delante, dos espines especiales, venga chicos, ya vemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15. La meta delante, dos espines especiales, venga, venga, el aplauso de todos nosotros, como no, también ambiente la competición, pues ahí, compañero Carvalho, unenú, primera plaza, venga, campeón, en el minuto y medio, la diferencia ha tomado en estos momentos cuando entramos en la... ¡Gracias! Documentos llegan a Tommaso Bessera esto es también para el ¡Final de carrera! El equipo Post y Cometa también para el top! Di istacracia, de Óscar Fuente de Óscar crushes de Alesa Buen 식ame! ¡ por fin llega la victoria! Buen trabajo de todo el equipo también el equipo comunista PunkteИ Frinda y uno ferra de todos nosotros y también esto empezó al juego a continuación con las aulles ¿ Gracias, alla ganta, alla ganta se les sigue vamos al ganyar es cierto público de toda la nariz es que es donde se ha dado a su público allí que ricasco si se aplaudió también pero dedicado a todos los trabajos de la social cristian valentina en caso de llevar la bien obedición el año pasado es sergio mundiales recordamos también que el equipo común conozco